La Agencia de Comunicadores de Córdoba presenta su noticiero La Voz Noticia Un medio que lo acerca a otros municipios, ciudades y el mundo a través de la comunicación La Voz Noticia Un pasaporte hacia la paz Televidente de Tele San Jorge, el canal de la región Y seguidores de nuestra fanpage La Voz Noticia Sean bienvenidos a una emisión más Todo el equipo técnico y periodístico de la Agencia de Comunicadores de Córdoba Estamos listos para mantenerlos bien informados Con los últimos sucesos de Montelíbano y la región de San Jorge Recuerde que nos puedes seguir en Facebook e Instagram como La Voz Noticia En Youtube estamos como La Voz Noticia TV Interactúe con nosotros a través de nuestro WhatsApp 323-444-1427 Orrigio, Pico y Cédula 9 y 0 Y desde hoy comenzó el toque de queda en el municipio de Montelíbano Es una producción de la ADCC Un pasaporte hacia la paz Bienvenido a La Voz Noticia Somos la alianza informativa más grande de la región del Caribe Para que estés bien informado con lo que pasa en Colombia y el mundo Contamos con toda la experiencia y credibilidad Agencia de Comunicadores de Córdoba InterTV Asociación de Telecomunicaciones del Caribe Cadena Radial de Córdoba Tele San Jorge La Voz Noticia Radio Tipará La Voz Niquelera Somos tu medio informativo Somos tu medio informativo Iniciamos con buenas noticias Mucha atención que Confacor entregará 132 suicidios de viviendas en Córdoba La Caja de Compensación Familiar de Córdoba Confacor Anunció que 132 familias cordobesas fueron beneficiadas con el suicidio familiar de vivienda Por medio del cual podrán acceder a los recursos que les permitirá construir o adquirir una casa nueva o usada Se postularon 423 empleados de empresas afiliadas a Confacor a la convocatoria realizada en el mes de marzo de este año De los cuales 132 fueron favorecidas de la siguiente forma Compra de vivienda nueva 108 Mejoramiento 18 Y construcción en sitio propio 6 Los auxilios fueron otorgados a los solicitantes aprobados que cumplieron con los requisitos que exige la normatividad de vivienda para las cajas de compensación familiar en el país En Confacor estamos muy felices de compartir esta gran noticia y de contribuir a que muchas familias logren hacer realidad el sueño de una vivienda propia Quiero agradecer a los empresarios Sus aportes nos permiten desarrollar programas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las familias cordobesas Expresó Jorge Bernal, director administrativo de Confacor Las personas que se hayan postulado a la primera convocatoria para acceder al subsidio de vivienda Puede consultar los resultados en el listado publicado en la página web que aparece en pantalla La segunda convocatoria se realizará durante el mes de septiembre Y en otras noticias Hasta este jueves 20 de agosto Córdoba reportó 531 nuevos casos de COVID-19 y 56 fallecidos Así, el departamento alcanzó los 16.351 casos positivos y 1.122 muertes El departamento de Córdoba alcanzó los 16.351 casos positivos de COVID-19 Según informó la Secretaría de Salud Departamental en la tarde de este jueves 20 de agosto La autoridad sanitaria notificó 531 nuevos contagios y 56 muertes distribuidas En los siguientes municipios Montería 168 casos Cerete 70 Ciénaga de Oro 48 Planeta Rica 40 Montelíbano 36 Lorica 29 Canalete 26 Sagún 18 Chinú 12 Puerto Escondido 9 Tuchín 9 Cotorra 9 San Andrés de Sotavento 8 San Pelayo 7 San Carlos 6 Pueblo Nuevo 6 La Apartada 5 Puerto Libertador 4 Momil 4 San Antero 4 Moñito 4 Buenavista 3 Valencia 2 Tierra Alta 2 Los Córdoba 1 Y San Bernardo del Viento 1 Entre tanto las muertes por causa de COVID-19 Montería 38 Cerete 9 Ayapel 2 Montelíbano 2 San Andrés de Sotavento 1 La Apartada 1 Tierra Alta 1 Lorica 1 Planeta Rica 1 Tras este informe ya son 1.122 los pacientes que fallecieron en Córdoba tras ser diagnosticados como positivo para la enfermedad Entre tanto 7.323 personas ganaron la batalla contra el virus de acuerdo al boletín de la Secretaría de Salud Y en otras noticias en el mes del adulto mayor la alcaldía de Montelíbano resalta a Virginia Ospina la bailarina del pueblo En el mes del adulto mayor el alcalde de Montelíbano José David Curas Vuelvas y la gestora social Olga Plaza se unen para resaltar a una adulta mayor que vive la música en cada paso con mucha pasión y entrega y sacrificio Virginia Ospina a pesar de los años sigue siendo una gran artista que dejará un legado en todos los que tenemos la dicha de conocerla En el mes del adulto mayor cuídalos tienen mucho que enseñarte Me llamo Virginia y soy la bailarina del pueblo de Córdoba De aquí de Córdoba Y me gusta mucho estar en los bailes Me gusta estar en las corralejas Me gusta estar en los desfiles de los niños bailando En el festival Y me gusta mucho el porro Me gusta el vallenato Todas esas cosas Ha sido bailarina desde hace tiempo Entonces yo Me gusta bailar Donde están los niños Ha ido a bailar también a la apartada Yo soy la cultura de nuestro pueblo Yo soy la bailarina de Montelíbano Córdoba Me gustan mucho los bailes Me gustan mucho las corralejas Me gusta también el barrilete Me ha dedicado a bailar En los colegios María Godetti En el colegio del otro El instituto Todo eso en toso Yo les he dado consejos que bailen Que se muevan Que canten Que muevan las manos Hacer ejercicio Cantando Cantando Bailando Que es una cultura muy linda Muy bella Que uno baila Se divierte un rato ya Uno ya viene contento a cocinar a la casa Ya viene otro Con otro sentido Y entonces yo les doy muchos consejos También le enseño a los niños a bailar Yo he enseñado a muchas niñas a bailar Y ya no son las profesionales Me dicen gracias bailarina Cuando a mí me dicen gracias Me da una alegría muy bella Me siento muy alegre Porque bailo hasta allá adentro Cuando yo cumpleaños Yo hice mi bailesito Y esta es otra excelente noticia Para nuestros agricultores Entregarán semillas biofortificada A 7 mil productores del país El Ministerio de Agricultura La agricultura avanza en un programa de entrega De semillas de maíz, frícol, arroz fortificadas Las cuales Según indicó el ministro Rodolfo Seas Navarro Se entregarán de manera gratuita A 7 mil productores de todo el país Con esta iniciativa Buscamos mejorar la productividad Con semillas resistentes a enfermedades Pestes y sequías Que además tienen mayores niveles de micronutrientes Con ello mejorar sus ingresos Dijo el alto funcionario Mi agricultura explicó Que en una primera fase Se están entregando 2.13 toneladas de semillas mejoradas Además se tiene contemplada Una segunda etapa En la que se entregarán 14 toneladas del material Las cuales estarán disponibles A partir del mes de octubre Las semillas serán distribuidas Conforme a las solicitudes De la Secretaría de Agricultura Humatas Y las organizaciones de productores Bajo el esquema finca a finca El material será repartido Por medio de compañías de transporte Por lo que el producto Solo asumirá el valor del envío Para acceder a las semillas De la segunda fase Los agricultores O asociaciones interesados Deberán inscribirse A partir de octubre A través de las páginas web Del Ministerio de Agricultura www.miniagricultura.gob.com Campesinos de la vereda El Tambo y La Zorra Construyen su propia carretera Para poder sacar Sus productos del campo Asimismo hacen el llamado Al gobierno nacional Y departamental Con cinco palas Y barretones Un grupo de campesinos De la vereda El Tambo y La Zorra Pertenecientes al municipio De Montelíbano Se dieron la tarea De construir por sus propios medios Una carretera Que les facilite El transporte De sus productos agropecuarios En medio de la rigurosa labor Los campesinos Que participaron De la preasamblea De los programas Desarrollo Con enfoque territorial En el sur de Córdoba Reclaman al gobierno Inversión social Que transforme Esta zona del país Que ha sufrido Los embates Del conflicto colombiano Para el vocero De la asociación De campesinos Del sur de Córdoba José David Ortega Con estas condiciones Jamás cesará El conflicto En esos territorios El dirigente campesino Indica que se necesita Inversión social Y que se haga efectiva La reforma rural Integral De los recursos de paz En esta zona Del departamento De Córdoba Bueno aquí estamos Ubicados en la vereda Estamos Donde estamos Haciendo La vía Que conduce A Raconcico Y también Desembotella A la zorra Estamos aquí Pues el periodista Soy yo O sea Para que A ver si el gobierno No tiene en cuenta Esta parte De que La alcaldía Todo lo que tiene que ver Con lo de vía Está porque nos tienen Directamente olvidados Y queremos pues Que ellos recuerden Que nosotros necesitamos También También somos ciudadanos Y que tenemos También necesitamos Vía para sacar Nuestros productos Vea como estamos Rompiendo esta vía De aquí para arriba A pico y pala Para nosotros Poder sacar El maíz El plátano La yuca Y esas cosas Para llevarla para afuera Para llevarla para Montelíbano Como les digo Pues estamos ubicados Aquí en la vereda El tambo Donde estamos Haciendo esta vía A pico Y pala Porque La gobernación Por ejemplo La gobernación Pues que también Nos tenga en cuenta Y mire El trabajo Que nosotros Estamos haciendo Y que nos puedan Pues mandar un burdón Para nosotros romper esta vía Ya que mire A pico y pala Que nosotros Estamos haciendo esto Pues el periodista Soy yo Casos relevantes De capturados Por el departamento De policía Córdoba Entre los capturados Uno es de Montelíbano En Montelíbano Córdoba Luego de recibir El llamado Por parte de la comunidad A través de la red De participación cívica Que indicaba Que en el barrio La lucha De este municipio Se estaba presentando Una riña En vía pública Un informados Adscrito A la sesión De investigación Criminal De departamento De policía Córdoba En coordinación Con soldados Del ejército Nacional Llegaron al lugar Con el fin De verificar La situación En el sitio Fue capturado Un hombre De 23 años De edad Quien fue sorprendido Agrediendo físicamente Con objeto Contundente A otros sujetos De 30 años Por lo que Fue dejado A disposición De la fiscalía 14 local De Montelíbano Por el delito De lesiones Personales La víctima Fue trasladada Al centro asistencial Donde fue valorado Por otro lado En los Córdoba En desarrollo De planes De control Adelantados Por la sesión De tránsito Y transporte Departamento De policía Córdoba Se realizó La captura De un hombre Al ser sorprendido Movilizándose Con su licencia De conducción Falsa El sujeto De 56 años De edad Fue interceptado Por los policías En la vía Sagún Pueblo Nuevo Allí se logró Constatar Que el documento Se encontraba Adulterado Y no presentaba Registros En los sistemas De información Del ministerio De transporte Por lo que Fue dejado A disposición De la Fiscalía 24 local De Montería Por el delito De uso De documento Falso En Tuchín Córdoba Gracias a la rápida Reacción De uniformados Adscrito Al modelo Nacional De vigilancia Comunitaria Por cuadrantes Se logró La recuperación De varios elementos Y la captura Y la captura De un hombre Que en momentos Antes había cometido El hurto En un restaurante Ubicado En el sector Céntrico Del municipio De Tuchín El sujeto Fue interceptado Cuando intentaba Huir En una motocicleta Por lo que Fue dejado A disposición De la Fiscalía Local De Chinú Por el delito De hurto Se llevó a cabo La jornada De entrega De cartas De indemnización Administrativa Por parte Del enlace De víctimas A lo largo De esta semana Se llevó a cabo La jornada De entrega De cartas De indemnización Administrativa En articulación Con la unidad Para las víctimas Donde fueron priorizados 212 adultos mayores Personas con condición De discapacidad Y víctimas Del conflicto armado Es importante Resaltar Que se tuvieron En cuenta Todas las normas De bioseguridad Para garantizar La protección De la salud De los participantes El gobierno De la gente Sigue trabajando Por las víctimas Del municipio Con el fin De apoyar A los comerciantes Del municipio La alcaldía Lanza La guía comercial En Montelíbano En apoyo A la situación Que están viviendo Hoy los comerciantes De este municipio La administración Municipal En cabeza Del alcalde José David Cura Vuelvas Y la gestora Social Olga Plaza Presentan A continuación La guía comercial Virtual De Montelíbano Una estrategia Que busca Impulsar Las ventas En los negocios Y la utilización Del domicilio Como alternativa Para no tener Que salir De casa En la que Podrán encontrar Los números Telefónicos De misceláneas Comidas rápidas Ventas de regalos Almacenes Autopartes Restaurantes Talleres Y toda variedad De negocios Que existen En nuestro municipio La alcaldía Municipal Invita a toda La comunidad De Montelíbano Para que aproveche Esta guía comercial Que se realizó Pensando en Satisfacer Las necesidades Que han generado Esta pandemia Y así poder Ir creando La cultura Del domicilio Esto Es el gobierno De la gente штаны Tapas Gracias por ver el video. La Ruta del Autocuidado de la Alcaldía Llegó a los corregimientos de Pica Pica y San Francisco del Rayo Con la presencia del alcalde José David Curas Vuelvas, la gestora social Olga Plaza, directora local de salud Melissa Barreto, el secretario de gestión administrativa Juan Camilo Tuirán, representantes del hospital local, los concejales Afenal Salgado, Mario Arrieta Luna y todo su grupo de apoyo, La Ruta del Autocuidado visitó los corregimientos de San Francisco del Rayo y Pica Pica, donde se realizaron una serie de actividades para la comunidad, como medidas de salud pública y asistencial, tales como charlas de bioseguridad a vigías de la salud, realización de pruebas rápidas en personas con sintomologías asociadas a la COVID-19, Además se hizo la entrega de tapabocas, casa por casa y una jornada de citologías, odontologías y atención en medicina general, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad necesario para cuidar la salud de todas las personas que participaron. Esto es el gobierno de la gente. La Agencia de Comunicadores de Córdoba presentó La Voz Noticia La Voz Noticia Un medio que lo acerca a otros municipios, ciudades y el mundo a través de la comunicación